El fallecimiento de Manuel Tundidor, Lete, en Ecuador, el joven estudiante de enfermería que desapareció el pasado 5 de abril y cuyo cadáver fue encontrado este martes, ha provocado intensas reacciones en Ceuta, especialmente en el campus donde estudiaba. A la una de la tarde de este miércoles, el patio del edificio principal ha acogido una concentración en agradecimiento a quienes han colaborado en su búsqueda y para mostrar condolencias tanto a sus compañeros como a su familia. Un gran número de compañeros y profesores han acudido al acto, muy afectados por la pérdida. Gracias a todas las personas que han tenido una muestra de condolencia con nosotros. Seremos fuertes y este año será el año de Manuel. Se lo debemos a él y a todos los que están en el Ecuador. Tanto a la Universidad de Chimborazo que se ha portado extraordinariamente bien, al Ministerio del Exterior a través de la embajada que tienen en Quito, a la Universidad de Granada y dar las gracias al presidente de la ciudad y a la delegada del Gobierno en Ceuta que nos han transmitido también su dolor y su pesar. Gracias por que hayan venido. Además, la Facultad de Ceuta ha declarado dos días de luto cuya hora de comienzo han sido las 3 de la tarde de este miércoles. También han acudido el consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, que ha mostrado el apoyo de la ciudad a toda la comunidad educativa afectada. Es una tragedia y hemos acudido para transmitir las condolencias en nombre del presidente y del Consejo de Gobierno de la ciudad de Ceuta y de la Asamblea. Está aquí la vicepresidenta primera, tanto a la familia de Manuel como, por supuesto, a toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Salud, de los estudiantes del grado de enfermería. Estábamos comentando la fatalidad de a pocos meses de finalizar sus estudios que haya ocurrido esta tragedia. Y, en fin, comprendemos el dolor de todos sus compañeros, ¿no? Y es una noticia muy triste y lo único que podemos hacer por parte de la ciudad es mostrarles nuestro apoyo en este momento. Zelaya también se ha referido a los compañeros de Tundidor que permanecen en Ecuador completando el programa de estudios en el país centroamericano. La decana nos acaba de comentar que la intención de la universidad es que finalicen sus prácticas y que dentro de la tragedia se intente mantener al máximo la normalidad. Y también como agradecimiento a las autoridades ecuatorianas y de la universidad que colabora con la de Granada para que, bueno, culminen su periodo de formación allí. Las prácticas, ese apoyo a la población ecuatoriana que les ha acogido con los brazos abiertos y que, además, se han volcado en este momento en la tragedia. Dependerá luego, me imagino, de la decisión particular de cada uno de los estudiantes. Pero la intención de la facultad es facilitar que terminen el periodo y luego regrese a graduarse a Ceuta. El presidente de la ciudad también ha ofrecido sus condolencias. Quiero, en primer lugar, dejar constancia de nuestra condolencia de quienes estamos aquí. Y me atrevo a decir también que en nombre del todo el pueblo de Ceuta, por el fallecimiento de Manuel, un chico que estaba, como todos ustedes saben, cursando los estudios de enfermería en nuestra ciudad. Y aprovecho este momento para manifestar, como digo, nuestra condolencia y para enviarle a la familia, a los amigos, a sus compañeros, a sus profesores, nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad. Un duro golpe para todos los presentes, el que ha supuesto esta tragedia que se ha llevado la vida de un joven de 31 años en un episodio que, sin duda, ha calado en el campus de Ceuta.